Pues de que, o sea, no, no hay... ¿Por qué hace eso el gobierno, no? Los delincuentes están en la calle como si nada y la cárcel está llena de tantas personas inocentes que solo, a ver, hay muchas personas que porque se robaron algo para darle de comer a sus hijos y están detenidos y los verdaderos delincuentes están libres. Incluso los invito a que cuando termine la audiencia vengan a ver cómo sacan a mi papá como si fuera el peor delincuente, el asesino, traen fuerzas especiales, gente armada, o sea, como si de veras fuera una persona peligrosa, ¿no? Y a las personas peligrosas ni las tocan, no van como si nada, lo sacan como si nada y a mi papá lo sacan como si fuera un delincuente de verdad. Pues tú has estado ahí visitándolo en el penal y te has dado cuenta... Ajá, me he estado dando cuenta de que, o sea, hay mucha gente inocente, ahí mismo nos hundamos y nos platican, ¿no? Pues a mí me detuvieron por eso, o sea, hay tanta gente, hasta el coraje de que hay tanta gente inocente y los verdaderos delincuentes están libres, o sea, puede ver usted en la calle, cómo pasa un carro con gente armada, con narcotraficantes y qué hacen tanto los policías como los militares. Se hacen de la vista gorda y se voltean, y por qué a una gente inocente le hacen lo que le hacen.